Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Lo que te voy a decir, voy sintiendo una corriente que se mueve tras de ti, que te envuelve, que te envuelve y enloquece tu vivir. Ten cuidado, Clodomiro, que eso ya me pasó a mí. Ten cuidado, Clodomiro, que eso ya me pasó a mí. Yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas, que recojillo en la playa en una noche serena. Yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas, pa' que te dé buena suerte, pa' que se alejen las penas. Yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas, pa' que nada te falle y vengan las cosas buenas. Hoy, amigo Clodomiro, lo que te voy a decir. Estoy sintiendo una corriente que se mueve tras de ti, que te envuelve, que te envuelve y enloquece tu vivir. Ten cuidado, Clodomiro, que eso ya me pasó a mí. Ten cuidado, Clodomiro, que eso ya me pasó a mí. Yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas, que recojillo en la playa en una noche serena. Que yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas, pa' que te dé buena suerte, pa' que se alejen las penas. Yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas, para que nada te falle y vengan las cosas buenas. Clodomiro, Clodomiro, el resguardo, póntelo, porque eres amigo mío, yo te brindo protección. Clodomiro, Clodomiro, el resguardo, póntelo, ya verás que todo cambia con la ayuda del Señor. Que yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas, que recojillo en la playa en una noche serena. Yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas, pa' que te dé buena suerte, pa' que se alejen las penas. Clodomiro, Ponte el collar, Ponte el collar, Ponte el collar, Ponte el collar, yo tengo razón. Ponte el collar, de caracoles y estrellas, anda y las vidas es muy bella, todo miro. Ponte el collar, ponte lo que ponte ponte. Ponte el collar, ponte dos, que hay muchos vampiros. Ponte el collar, que te chupan la sangre Ponte el collar, que tú te tienes que proteger Ponte el collar, me lo dijo el sal Ponte el collar, protéete conmigo Ponte el collar, me lo vas a agradecer Ponte el collar, oye mi son sabrosos Ponte el collar, oye mi hermano yo tengo razón Ponte el collar, ponte el collar Tú lo necesitas, ponte el collar Ponte el collar, ponte el collar Ponte el collar, ponte el collar